23 años, campeón de Europa en el año 2011 en su primer intento, dio la gran sorpresa y les decía antes, 6 títulos en categoría femenina para Katarina Witt, 7 para Katarina Witt lo que pasa es que las hizo consecutivas, pero Slutskaya consiguió 7 de manera alterna, pero 7 y Plushenko también consiguió 7 vamos a ver, Logan Amodio el año pasado fue subcampeón de Europa es un rival directo de Javier Fernández y arranca también con un cuádruple ahí está repetición Un triple luz y todo. Un triple luz y todo. Un triple luz y todo. Un triple luz. Un triple luz. Un triple luz y todo. 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 Muy fuerte, el peso atrás, lo ha controlado. El axel, buena colocación en el aire. Y aquí, cuando están completamente verticales, luego pueden encadenar de una manera más cómoda el segundo salto. Como es aquí que lo ha pensado, como es aquí que lo ha pensado, después de ese triple luz. Miren la nota técnica, ya está en 38, 15, y esa es las piruetas sobre el filo externo. Y la parte coreográfica que le gusta a él, da la sensación de que disfruta mucho más. No tendrá problemas. No tendrá problemas. En la combinación de las piruetas de cambio de pie que han visto que se ha caído, la puntuación ha sido cero, no se la han contabilizado. Aún así, 78, 60, mejor marca de la temporada, los componentes, 40, con puntuaciones en cuatro de los cinco apartados por encima de los ocho puntos. Se va a la primera posición, 78, 60. Y va a ser ahora el que marque la referencia de la parte técnica, 38, 10, ha conseguido la parte técnica. Vamos a ver, Mishal Brecina, otro de los patinadores con altibajos.